... Indicar a la ciudadanía que este plan de contingencia sea activado con un trabajo conjunto y articulado con el resto de instituciones con el fin de garantizar y proteger la integridad y el orden público de nuestros ciudadanos. Indicar también que se ejecutará el plan de contingencia desde el día martes 24 a partir de las 12 horas hasta el jueves 26 de diciembre de 2019 a las 6 de la mañana. Y desde el viernes 27 de diciembre, desde las 12 hasta el jueves 2 de enero de 2020, cada una de las instituciones actuará conforme a sus atribuciones y competencias legalmente establecidas. Indicar también a los ciudadanos que contaremos con el siguiente recurso humano. Contamos con el recurso humano del Cuerpo de Bomberos, 61 personas. Del Ministerio de Salud Pública, 1.033. De la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 6. Ministerio de Turismo, 3. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 10. Policía Nacional, 659. Brigada de Fuerzas Especiales, Patria, 40. Ministerio del Ambiente, del Ecuador, 16. Agencia Nacional de Tránsito, 10. ECU-911, 82. En un total de 1.915. Recursos para movilidad. Tenemos del Cuerpo de Bomberos, 48. Ministerio de Salud Pública, 17. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 4. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 5. Policía Nacional, 64. Brigada de Fuerzas Especiales, Patria, 2. MAE, Ministerio del Ambiente, 4. Agencia Nacional de Tránsito, 1. De la ECU-911, 2. Los recursos, materiales y equipamiento que utilizaremos se encuentran del Cuerpo de Bomberos, 74. Ministerio de Salud Pública, 178. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 150. Ministerio de Turismo y Ministerio de Transporte, 0. Policía Nacional, 64. Brigada de Fuerzas Especiales, 7. Ministerio del Ambiente, 9. Y de la ECU-911, 168. Con un contingente total de 650. Indicar a la ciudadanía que todas y cada una de las instituciones que se encuentran en esta rueda de prensa estarán siendo partícipes de este control a fin de garantizar la seguridad ciudadana.